El pasado lunes, el gobierno de Morelia llevó a cabo el cambio de sentido en la circulación de la calle Guillermo Prieto y la avenida Guadalupe Victoria, entre la avenida División del Norte y Héroes de Nocupétaro, para facilitar el tráfico vehicular. En estas circunstancias, queremos en Cuadratín, Michoacán, conocer la opinión de los transeúntes respecto de esta modalidad, que pretende verificar una mejora en la movilidad en la zona. Para mí, bueno, lo hubieran hecho desde hace un año antes, está muy bien como lo están haciendo. Tarda menos en recorrer la vialidad, sí. ¿Cuántos minutos? Pues de unos 25 a 30 minutos y ahora de 5 a 7, 8 minutos, está muy bien. Nada más que también les falta que le pongan semáforos. Y ahorita que están haciendo eso, que haya tránsitos en las esquinas, en todas, en todo lo que es esa avenida, para que la gente se dé cuenta. No, no, es mejor. ¿Les mejor? ¿Estás circulando más rápido? Sí, hago menos tiempo en el trayecto. ¿Normalmente cuánto tardaba con la circulación anterior? A cruzar Guadalupe Victoria ya era aproximadamente hasta 15 minutos duraba. ¿Y ahorita? Ahorita lo traigo hace al menos de 5 minutos. Malo. ¿Malo? ¿Por qué? Sí, por cuestiones de la tiempo de la ruta. ¿Hace más tiempo? Este, sí. 15 minutos. ¿Hacía antes? Antes. ¿Y ahora? Como 25, 30 minutos. Pues, ya estos días ha habido menos tráfico. ¿Y ahora? Sí, pues, eso es más efectivo porque, pues, lo que se hacía era que se hacía mucho tráfico sobre la de Guadalupe Victoria y, pero de este lado, pues, no se junta mucho carro y muy buena circulación de carros. Del pedacito de la harinera allá, al río, nos aventábamos hasta 40 minutos. ¿Y ahorita? Ahorita nos aventamos 10, 12 minutos. O sea, sí se ve más la mayoría de defluencia de carros en esa avenida. Creo que malo, sí ha aumentado el tráfico considerablemente. ¿Algo? Sí, sí, sin duda. ¿Cuánto tardaba antes y cuánto ahorita? 10 minutos y ahorita nos estamos tardando media hora. 40 minutos. La avenida Guadalupe Victoria, la calle Guillermo Prieto, pasaron de 2 a 1 sentido en esta semana. Y operadores del Servicio de Transporte Público refieren que el cambio ha sido favorable para ellos porque reduce sus tiempos de traslado. Sin embargo, choferes particulares expresan que el cambio ha sido negativo para este sector debido a que, por el contrario, aumentan sus tiempos de traslado y complican la movilidad al haber más carga vehicular. Con imágenes de Leopoldo Hernández, informó Fatima Alfaro, Cuadratín, Michoacán. ¡Gracias!